¡Hey! Hola a todos, estamos aquí en Terraria Seguimos en la Play 4 He estado creando un poco más Justo acaba de llegar el El vendedor Y me vende el kimono, platos bonitos Esto es Creo que esto es equipable Sepa de ladrillo No, no me interesa nada Esto es Que no se mueve, que no se mueve No, no voy a llevar esto Pues nada, como veis aquí estamos Super navideños He hecho el arbolito de navidad Que más he puesto los adornos estos por aquí Ya que tenemos un par de adornos He creado un poco La casa así por subterránea No se No se como seguir Haciendo las habitaciones la verdad Me voy a tomar esta galleta que nos mejoró un poco Solo A ver Ahí está, tenemos 14 de defensa Y no se cuanto tendremos de ataque la verdad 14 de daño cuerpo a cuerpo Vale, tenemos 13, 14 Perfecto, que más tenemos He estado cazando bichos para pescar Y tenemos aquí 10 luciérnagas Egusanos 3 Saltamontes 4 Y sebo de viajante Con 30 de sebo Es el mejor que tenemos ahora mismo Y vamos a ir a desbloquear al NPC Al pescador O sea que nos vamos para allá Ya lo tengo localizado Por aquí, por aquí abajo Uff, cuidado con las caídas Ahora mismo pues soy un poco mierdecilla No tengo mucha velocidad No tengo No puedo volar No tengo alas No tengo nada Así que con cuidado y paciencia Tenemos que llegar al final del mapa Y ya después Intentaremos pescar ahí un poco En el océano A ver si nos sale el pico O el hacha No, el El tiburón pico Creo que le han puesto el tiburón pico Se han puesto los peces Deberían haber puesto todo Todo Todos los demás O sea que Ya iremos viendo ¿Y qué más? Ya estoy Ahí ampliando la casa Estoy mirando ¿Qué puedo hacer? De momento No sé si han puesto la madera Lo que quería era la madera ¿Cómo es que se llama esta? La madera de Se me ha ido Se me ha ido La madera De palmera Exacto, esa es la madera Creo que la han puesto Pero aquí como no tengo palmeras No me han salido palmeras En las dos La he estado mirando Entonces no sé De dónde la conseguiré Igual creo otro mapa Y me voy simplemente Por la espada Tú, vente conmigo No huyas Venga Ya tengo saltamontes Ya tengo saltamontes Bien Y qué más decir A ver No pues eso He estado ¿Cómo es esto? Siempre Igual sale un gusanillo Nada Aquí Si vamos rompiendo Estas hierbas Pues salen saltamontes Gusanos Algo que Ahora con el pescador Pues ya Ya sí que nos interesa Tenerlos Antes estaba puesto Había la buznette Esta La La cazadora de bichos Pero Pero claro Cazábamos los bichos Pero simplemente Algunos eran para ponerlos En terrarios O en peceras Y tal Pero no No podíamos No podíamos pescar Y ahora que necesitamos Para pescar Pues mejor Porque pescando Pues por ejemplo He pescado un par Otros saltamontes He pescado un par de cajas Un par de cajas de madera Y me salió por ejemplo El este El cebo este De 30% de cebo Me salió creo que Pociones y dinero Si no me equivoco Que no está nada mal Y vamos a desbloquear Ya estamos Ya estamos al final Ahora llegamos Pescamos un poco ¿Dónde puede estar Este netillo ahora? Yo creía que estaba aquí Pues no No está A ver Bueno Vamos a ponernos esto No No está No está Nuestro hombre ¿Dónde puede estar? ¿Puede estar por aquí Tomado? No Tiene que estar En el otro lado Pues si no está aquí Tiene que estar En el otro lado Lo que sí vamos a hacer Es pescar Vamos a crearnos Una plataforma Y vamos a crearlo Vamos a crearlo Con madera Que quede bien Que no quede muy Desfasado Muy industrializado Y nos vamos a crearlo Y nos vamos Nos vamos un poquito Para el medio Vale Y nos tapamos un poco Me he quedado Me he quedado sin madera Pues bueno Lo cojo de aquí No Lo que vayas Pensé que se caiga Tampoco me va a llegar Creo Para Para taparnos un poco Voy a coger La de aquí un poco más Voy a coger tres Que puedo salir saltando Y tú Y tú Vale Perfecto Aquí Ah mirad Ahí justo Acaba de aparecer Vienes a nosotros Sí Vienes a nosotros No sé que no hay problema Y aquí nos tapamos un poquito Exacto Lo podemos llegar a él Vamos a Lo que no quería hacer Vamos a poner Y aquí ya lo desbloqueamos Y ahora ya Cuando tenga una habitación Vale Está desbloqueado Y cuando tengamos una habitación disponible Ya llega directamente a casa Vale Ahora esperemos que no se ahogue Ni lo maten Ni nada Y ahora vamos a pescar un poco A ver que tal se nos da Espero que no sea muy complicado Esta parte como igual es un poco coñazo Pues la cortaré Simplemente Para que veáis Que ya he desbloqueado al Al pescador Entonces esta parte Yo creo que sí Que la cortaré Hasta que nos salgan Algo interesante Ya retomaré Ah mira una gamba Ya retomo cuando Cortaré Hasta cuando ya Vuelva para casa Todos Bueno Ya hemos pescado He conseguido justo al principio Lo que quería Y ahora sí Pues el juego se pone un poco mejor He conseguido la caja de madera esta Y tenemos El tiburón cosechador Que tiene 100% de potencia de pico No como el pico De oro Que tenía Solo el 55% O sea Está rotísimo Esto ya Y tenemos El tiburón dientes de sierra Que tiene potencia de hacha El 70% Y nosotros teníamos El hacha de hierro Que tenía un 45% O sea que bien Que más tenemos He pescado El pargo colorado Una gamba Truchas Y Atún Y creo que con eso ya está Y simplemente hemos gastado Creo que El que teníamos Y uno de estos No sé si Tenemos 20 Creo que Y tenemos 16 Hemos gastado 4 O sea que está Está bien Vamos a dejar esto Creo que aquí Vamos a dejar los peces aquí Por ejemplo Este nos pedirá El pez estrella caída Seguro que nos piden Alguna misión O sea Vosotros pescáis Y los peces que Y los peces que ya tengáis Que tengáis pescados Los cogeis Y se lo dais Para la misión Y ya está Y como veis Vamos ahora Sí A Donde podemos ir A probar el pico Vamos a la corrupción Ahora mismo Ya podríamos cortarla Cortar como es Sí Picar Pero que es de corrupción O sea Como ya tenemos el 100% Aquí me he muerto Un par de veces Por caer Pero bueno No pasa nada Y Y debería Mirad Vamos a coger madera Que me hace falta madera Después lo Va súper rápido Bien Después la La trasplantaré Bueno Después volveré a plantar más Más para que salgan más árboles La verdad que de madera Voy 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 pelado Ahora vamos a coger todo Vale Y Ahora vamos a abrir Las cajas Y esta nos da Cebo de Cebo Y A ver Me ha dado las garras de escalada Que no está mal Me ha dado el Expriminator este Que es donde procesamos el limo Que no está nada mal Y nos ha dado Dos de cebo De Viajante O sea que está perfecto Y las garras estas Nos vienen bien Que las voy a cambiar Por No sé Por qué las puedo cambiar Por este Por este Van a dos de velocidad De movimiento Prefiero este Que al caer Nos agarramos en una pared Y ya no No caemos O sea Si hay una pared Al lado Y nos podemos agarrar En ella Pues no No caemos directamente Al suelo Sino que ya tenemos Como una protección Se podría decir Y el pico Pues el pico El pico El pico es una maravilla Ahora lo vamos a comprobar Y ya ahora mismo Simplemente ya Podemos empezar a matar A los NPCs Y a construir Y a mejorar Todo lo que necesitemos Y explorar el mapa Y todo eso Ya antes del pre-hard mode Creo que este pico Es uno de los mejores Con el de pico de lava El pico de la piedra infernal Digamos Vale Estamos aquí Vamos a ir colocando Torchas Como veis Aquí ya Ya hay altares Y ahí hay Piedad mineral Endemoniado ¿No? Si Aquí estamos Vamos a colocar esto Vamos a poner esto aquí Y mirad Ahí además Conseguido el mineral Endemoniado Y aquí hay más mineral Endemoniado Vamos a coger El mineral Endemoniado Y tendríamos Que venir a matar Al gusano Al gusano este Vamos a poner Aquí Un antorcho más Y aquí hay más altares Pero No sé dónde hay Ahora mismo No sé dónde hay Los corazones Aquí abajo están Lo que tenemos Que romper Para 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 invocar Al Al bicho este Vale Tenemos el doble salto Creo que podremos salir Sin problema Sí Vale Vamos a coger esto Ya tenemos mineral Endemoniado Ya podemos Crearnos una mejor armadura Ya con esta armadura No La armadura La podemos crear Creo No sé Voy a ver ahora Vamos a ver Vamos a ver La armadura Con que Oh perdón Vamos a ver La armadura Como se puede crear Tenemos aquí Vamos a ver Primero Hacemos el lingote ¿Dónde está el otro? Aquí está Aquí tenemos Para hacer dos lingotes De mineral Endemoniado Y vamos a las armaduras Y no sé Si necesito No Estos no son No Igual Necesito Estas son las del hard mode Las normales A ver No Esto no voy a dejar hacerlo A ver aquí Pienes de No Espera No voy a complicar Voy a ir directamente A preguntarle A A A A A A ver Creación Y podemos hacer Exacto Potencia de pico El pico no es muy bueno La despedazadora 26 de daño Cuerpo a cuerpo Vale Tenemos Podemos hacer eso Podemos hacer el arco demoníaco Vale Y podemos crear Efectivamente Tenemos que tener Los lingotes Y Las escamas Que nos dejan Los 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 Las escamas Solo las dejan Los voces Creo Si Y también Nos deja Un mineral O sea que Necesitamos matar voces Ya Con este pico Lo que podemos hacer Es intentar Equiparnos un poco más Coger mejor material Y Hay unas luciérnagas Las luciérnagas Nos vienen bien para pescar Y Pues Que más Vamos a ir un poco para abajo Vamos a ir con este pico Un poco para abajo Que se va de maravilla Ahí tenemos un portal Un altar endemoniado Cuando lo necesitemos Para crear cosas Y Exacto Aquí Aquí Está todo oscuro ya Mirad Aquí hay otro mineral endemoniado Lo vamos a coger Ahora que pica Ahora si Ahora si pica Ya Ya no es tan coñazo Que al principio Empiezas Que madre mía Vamos por aquí Ahí Esto es tierra Así es tierra Pensaba que era limo Y ya tenemos La máquina de limo Esta Para procesar el limo O sea que La verdad Que ir a pescar Ha sido Ha ido demasiado bien Hemos conseguido Las estas Mirad Podemos ir bajando Por la pared Arrastrándonos Por ahí Vamos hasta aquí Vamos a alumbrar Un poco Y ya puedo hacer Directamente Sin que sea Un Un coñazo Bueno Va a ser peligroso Pero menos coñazo Lo de Lo de Lo de Picar directamente Desde la casa Hasta Hasta el infierno Que eso Siempre viene bien Hasta el inframundo Infierno Como se llama Este me baja todavía Este me hace Me hace pupita Vamos a ponerlo por aquí Ahí No No me deja Ahí Vale Vamos a hacer Esto Es que no está Vale Nos cura un poco No está mal Vamos a hacer antorchas Que no tenemos antorchas ya 24 antorchas Vale Y por aquí Hemos estado Por aquí Si que hemos estado Bueno Esqueleto Hay un ratón Que el ratón Ay no me deja Coger nada más Vale Vamos a tirar esto Que esto crea Crea En todos los sitios Vale El ratón No me da El ratón No se si vale De De cebo La verdad Pero A ver Podemos coger estaño Aquí va a haber Un poco de limo Creo Si Tenemos limo Ya podemos Procesar limo O sea Eso está Eso está Eso está Muy bien Vamos Cogemos Todo el limo Que nos tenemos Vamos a Alumbrar un poco Esto por aquí Para ver Lo que Lo que se pica Y ya nos vamos Para casa Y en el siguiente capítulo Pues ya Ya nos enfrentaremos A algún boss Y tal Simplemente era eso Porque ya estoy Volviendo a grabar Ahora que tengo Un tiempo libre Y No lo quitaré No lo quitaré Con los Tengo Los adornos navideños Los regalos Que creo que tengo Un regalo Los regalos Caen muy pocos Bueno caen muy pocos La verdad es que no me he enfrentado A muchos enemigos O sea que Si me enfrentaría Más Pero claro Yo no tengo Una espada Buena No tengo nada 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 Interesante Para enfrentarme A enemigos Pero Paso de morir Aquí Y ya Vale Que tenemos aquí No juego más Y Como veis Picar ya Es súper fácil Lo que deberíamos Hacer es Ahora mismo Es Intentar Coger minerales O lo que necesitemos Y a ver Y esto estaba Por aquí Por algo Tenemos Colocado Los bancos de trabajo Por aquí Vamos a colocar Este aquí Vale Y ahora ¿Cuánto limón tenemos? Yo creo que tenemos Un poco Tenemos 300 y pico Bien Vamos a dejar Guardado aquí Varios objetos Vamos a guardarlos Aquí Objetos equipables De estos ¿Qué más tenemos? Objetos equipables Aquí no tenemos nada Vamos a este Para dejar pociones Vamos a dejar La poción Esta Tenemos esta Y ya el baúl Que tenemos ahí al lado Lo podemos ir cambiando Y ahora sí Aquí Ya podemos Ir cogiendo Tenemos mineral de oro Tenemos muchos minerales Algunos los podemos coger Otros no Claro Tenemos el inventario lleno Vamos ahora Cuando terminemos Ya lo cogemos todo Lo colocamos También nos da dinero Mineral de platino Está de lujo Haberse encontrado esto Ahora mismo Porque como vamos explorando Y vamos encontrando limos Perdemos un poco de tiempo Coger el limo Que tampoco es mucho Y ya tenemos aquí Aquí para procesarlo Ya podemos hacer cosillas O sea que Hemos empezado muy bien Ahora ya simplemente Lo que me interesaría es Ir adaptando la zona Ir consiguiendo Ir creando las casas Coger madera Que tengo madera Menos nada Y ya está A ver Vale Vamos a Dejar aquí Lo que hemos cogido Esto Vale Ahora Vale Guay Y que tenemos Nos han dejado Regalos Vale Tenemos esto Que lo dejaremos En una caja Mineral de plata Estaño Mineral de hierro Tenemos que tener Por ahí Platino El platino Nos vendría bien Tonsteno Aquí está Mineral de tonsteno Tenemos 21 Nos harían faltar Unos cuantos más Pues nada Lo dicho Lo voy dejando por aquí Ya en el siguiente Espero Espero estar un poco mejor Y Espero estar un poco mejor De armadura y tal Y explorar Y matar algún boss Nada Espero que les haya gustado El vídeo Suscribirse Y nos vemos En el siguiente vídeo Todo